Una lamentable pérdida para todo el gremio, ¿no? Un gran amigo, gran padre, gran profesional. Efectivamente, Nicandro, además de ser un gran productor, que trabajó 36 años en esta empresa, con mucho talento, por eso mucha gente de talento estuvo hoy en esta celebración que hemos hecho por él, pero no solamente los actores y los compañeros productores de los que él aprendió, de Salvador Mejía, de otros más, sino también lo interesante de la gente de intendencia, maquillaje, lo que ustedes conocen, lo que es toda una producción, llorándole porque además cuando sabemos que alguien está enfermo y poco a poco se va apagando, bueno, es lamentable, pero cuando alguien dice voy de puente unos cuantos días, nos vemos la próxima semana y todo se opone a que regrese, un accidente en una motocicleta pequeña, un animal que se atraviesa y a la hora que él cae algo que se le atraviesa en el vaso, en una isla donde cierran el puerto, por lo tanto no hay embarcaciones, con una sangre especial que no se puede encontrar fácilmente, es decir, se hizo todo lo que se tenía que haber hecho, pero lamentablemente Dios quería que ya él se fuera. ¿Cómo fue esta misa que ofició hace unos instantes en la fábrica de sueños, sin lugar a duda emotiva, con todas estas estrellas que catapultó a la fama en su hiato?